Telediario Radio, informa. a narcotraficantes mexicanos y colombianos para enviarlos a combatir en el conflicto en Ucrania a cambio de amnistía total. La alegación estadounidense respondió, como dicen por ahí, la calumnia cuando no mancha tizna, que no te vean la cara. Por cierto que una mexicana, Mónica Rosa Irene, actual titular del Ministerio de Gobierno de Ecuador, es señalada como presunta responsable del ingreso violento a la sede diplomática de México en Quito. Después de 200 años, una mujer llegará a gobernar México, reiteró Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y fíjense qué generosa es la transformación, qué feminista es la transformación, que por primera vez en la historia, después de 200 años, va a llegar una mujer transformadora a la presidencia de la República. En Guadalajara, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, denunció que hay una campaña negra en su contra para bajarlo de los dos siguientes debates presidenciales. Les queremos pedir que nos ayuden a hacerla la más viral el día de hoy, presidente Maínez, y que aparte también pongan a cambiar el marcador, que es la versión futbolera. Ánimo, que Dios los bendiga, lo vamos a lograr, si se puede. Xochitl Galvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, informó que pidió al INE que ordene la suspensión de las conferencias matutinas del presidente López Obrador por su incontinencia. Que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales, es más, hay prisión preventiva oficiosa por este tema. La mañanera, nosotros hemos pedido que se suspenda la mañanera. El Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales canceló el registro del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Puente de Isla, Julio Espín Navarrete, por estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios. Al menos 17.000 huérfanos, 12.000 niños heridos y 1.000 amputados ha dejado la guerra de Israel en Gaza. En Monterrey. El sistema Metrorrey aplazó la compra de 18 trenes dobles articulados para las líneas del metro, cuyo fallo estaba programado para emitirse el martes y fue diferido para el próximo mes. Las dos firmas pidieron más tiempo a Metrorrey para preparar sus respectivas propuestas económicas. Caerida de árboles, cortes de electricidad y densas capas de polvo provocaron las fuertes ráfagas de viento que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Monterrey. El Congreso pidió frenar las obras en el Parque Libertad para que se informen los vecinos de las colonias aledañas sobre el proyecto. Acción Nacional es un partido que históricamente siempre se pelea con el que está en turno, ya sea presidente, ya sea gobernador o ya sean diputados, históricamente, pero llega un momento donde no puedes seguir estando en campaña permanente, llega un momento donde tienes que gobernar con lo que la gente decidió, coordinarte bien con el gobernador en turno, coordinarte bien con el presidente de turno. El candidato a la Alcaldía de Santa Catarina por Movimiento Ciudadano, Jesús Nava, dijo que salió del PAN porque el partido mostraba desinterés en gobernar y coordinarse para atraer proyectos. Dos hombres muertos dejó un accidente en el kilómetro 22 de la carretera Monterrey-Laredo en el municipio de Apodaca. Otros dos hombres resultaron en colecciones. Aparentemente el vehículo era conducido a acceso de velocidad y se estrelló contra la parte tercera de un tráiler estacionado. Los influencers y los likes remodelan el paisaje político, señala Enrique Burgos Vélez en su columna Dicho de otro modo. Leala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 19 gratos. Para esta tarde se proveen 32 como máxima y para la noche esperamos 21 gratos. Los tigres quedaron eliminados de la Champions Cup al caer en penales ante el Columbus Crew. Ahora el equipo de Ohio espera rival para las semifinales que saldrá de la llave entre los rayados del Monterrey y el Inter de Miami. Por su parte las águilas del América avanzaron caminando a las semifinales de la Champions Cup al golear 9 por 2 en el global al New England Revolution de la MLS. En la NBA Jamal Murray aportó 28 puntos y Likola Jokic aportó otros 28 para que los Denver Nuggets superaran 111 a 95 al Jazz de Utah. Los Nuggets han ganado 4 de 5 encuentros y tienen en la mira conseguir el primer lugar de la Conferencia Oeste. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Que tenga un excelente miércoles. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.